Vamos a mostrar estas imágenes. Estas son de la UCB. Estas son de la UCB. Bueno, aquí están otro grupo de violentos, de violentos, de violentos que tenía como metodología o planificación entrar por una puerta, por varias puertas de la central para después salir por Plaza de Venezuela y llegar al municipio Libertador, que en este momento es un municipio de paz. Así lo dijo Jorge Rodríguez, el alcalde, en este programa. Y le preguntamos, y dijo, no solamente está en paz, sino que va a seguir en paz. Bueno, ellos llegaron y ahí se formó entonces la trifulca. ¿Por qué se formó la trifulca? Porque ellos pensaban avanzar y llegar, y llegar, y llegar hasta el municipio Libertador. Yo les digo, si la vagabundería de municipios en Chacao, en Sucre, en Baruta, a ustedes les dejan hacer lo que les da la gana, bueno, en el municipio, en el centro de Caracas, no se va a dejar, ahí está pues. Aman el fuego, aman el fuego. Y, ay Dios mío, ese es el jardín botánico, ¿no? Esa es la entrada, ay Dios mío, porque en Maracaibo ya van por mil árboles talados. En el último segmento le tenemos un árbol, mollejúo, mollejúo gigantesco, que hasta allá, hoy lo talaron, y lo pusieron enfrente de una quintota. Lo vamos a mostrar. Lo vamos a mostrar. Lo vamos a mostrar. Entonces, ¿cómo se tiene...? Me pregunto yo y le pregunto al país, ¿cómo se debe tratar...? Aquí se están respetando los derechos humanos, los guardias nacionales bolivarianos, la Policía Nacional Bolivariana no tienen armas, Ahora, ¿cómo se debe tratar a estos violentos? Me pregunto yo, ¿se les debe ofrecer un café o se les debe ofrecer un té? ¿O los condecoramos el día del estudiante? ¿O el día del joven? ¿O los inscribimos en el Premio Nobel de la Paz? Me dicen ustedes, me dicen ustedes, porque hoy asesinaron un guardia nacional bolivariano. ¿Lo mataron a un muchacho, pues? Matado. Un capitán. Un capitán, joven, pues. Muchachos joven. Ahí tienen ustedes Plaza Venezuela, detrás, y esta es la entrada de la UCB. Rompiendo alcantarillas, aceras, calles, todo lo que sea, pues. Orgulloso, celebrando el primer mes de destrozos de todo un país. De todo un país. Las mismas imágenes que nosotros vimos allá en el... Hace exactamente un mes. Las mismas imágenes. Ah, ¿cuál es la diferencia? Que al inicio eran muchos municipios. Bueno, muchos no tanto. Para 300 y pico municipios, unos 20 municipios, después fueron 9, después fueron 5. Ahora son ellos mismos que se están quemando entre ellos mismos. Y se están tirando humo entre ellos mismos, y se están... Son entre ellos mismos. Ahora, ¿qué querían hoy? A no pasar por Plaza Venezuela y llegar al Municipio Libertad. No. El Municipio Libertad es un municipio de paz. Caracas es una ciudad de paz.